Música Mañana con nosotros vamos a estar hablando de que paso con Matiu Que ha pasado con ese huracán 24 provincias ya han sido suspendidas a la docencia Y hay muchas expectativas con el paso de Matiu por República Dominicana Pero también estaremos hablando del aumento de los combustibles otra vez en la República Dominicana Y de lo que pasó en el pego al par de Boston con la despedida del último partido de la sede regular De David Cristo que estuvo lanzando la primera bola el presidente de la República De esto y muchas cosas más que estaremos hablando con ustedes de 7 a 9 de la mañana Por Somos TV 56, el canal de San Francisco para el país y el mundo Música